Continuamos el día de la autodicción y esta vez por fin el clima parece estar a nuestro favor El sol está muy agradable y nuestro siguiente invitado nos dice tener una colección de vehículos muy interesante Esperamos que así sea y llevar una gran sorpresa Ese amigo no tiene problema con los topes Voy a aprovechar el camino para mandarle un saludo a un amigo Luis Licho Gracias por ver siempre el programa y estar pendiente y andar criticando los detalles Pero eso es muy bueno, muchas gracias brother Este es el SAI, lugar donde estudió mi novia ¿Tú lo viste? Estamos entrando al interior del taller de nuestro invitado Y pues parece que tiene una colección Ah pues si tiene varios clásicos Me la voy a poder pegar Mira, mira, creo que es esa Ahorita nuestro invitado está sacando su vehículo, uno de sus tantos vehículos Porque si se fijan Nos llevamos la sorpresa porque pensamos que tiene una colección de cuántos más Tres, cuatro vehículos Aquí estamos viendo que fácil nuestro invitado tiene no menos de 15 Y tal vez más porque aún falta recorrido por ahí atrás Estoy viendo motocicletas por ahí Y escogió uno prácticamente al azar para que participemos en la entrevista Así que estamos muy impresionados Y de hecho aquí está nuestro invitado Mi nombre es Miguel Manuel Gallegos Bueniche Sí, hace tiempo que he adquirido Pues por parte de estos vehículos Bueno, este vehículo que tengo A raíz de tener un igual en la motocicleta Siempre antigua Y empecé a Me llamó la atención reparar Reconstruir este vehículo Y a raíz de ello pues He terminado y hoy he gozado O estoy gozando de él Es una camioneta, una Chevrolet 55 Vino en un motor 6 cilindros y V8 La que está acá presente tiene un motor V8 Me ha llevado tiempo, sí, la restauración Pero pues hoy vengo a gozar de ella En el exterior no tengo modificado nada Sí, sí puedes observar Sí, todo el costado Sí, tiene toda su línea Y después sucesivamente empecé a ya arreglar Mecánicamente lo que es el motor Motor, caja Y acondicionarla, sí, ya darle algo de estética De atrás, sí, viene conservando todo su estilo Sí, y la combinación del color Sí Se le viene a dar a lo que viene dando Prácticamente a su época Sí Lo que es Lo que es del año 55 Sí, venían otros colores igual vistosos Verde con blanco Venían cruzadas Eso me hace viajar a la Ciudad de México Donde hacen unos tianguis los domingos Sí Y voy conociendo unos amigos allá Aquel tianguis lo hacen en División del Norte con Tlalpan Los domingos Y en otros lugares como la Marina Nacional O en otro super que tenga algún estacionamiento grande Allá voy conociendo y voy adquiriendo piezas de la camioneta Y la voy haciendo ya prácticamente comprando algunos artículos allá Hoy todo el costado, sí No tiene abolladuras Conserva todavía su línea Su línea original Y de hecho, pues, le puedo decir que desde Pequeno, desde que aprendí a manejar Empecé a manejar ya puro vehículo De que era B8 Sí Y mi papá, pues, puro carro B8 ha tenido Y aquí empiezo a A mí empieza a gustar estos vehículos Sí, se le ha modificado nada más Lo que es el volante Sí, o lo que le llamamos la columna Sí, que viene siendo de posición Nada más le trabajan todos sus instrumentos Sí, he modificado nada más los asientos Sí, y el interior, pues, prácticamente se sigue conservando Igual es muy amplia Sí, y muy cómoda Muy cómoda en carretera Pues la verdad es Es un vehículo que saco todo Cada 15 días lo llevo a carretera El vehículo viejo es siempre un símbolo Por decir, de Del tiempo De lo que ha ido evolucionando Y tener un carro de esos No quiere decir que Que tengas dinero No, tienes pasión por ellas O por ellos Sí Porque te hace Te hace capaz de poder reconstruir A lo que hace tiempo Anduvo Viene modificado en una B Lo que es la Chevrolet Una ala O GMC cambia Cambia su forma Su emblema Sí Esta es todavía una Chevrolet Sí Es automática Sí Y Prácticamente acá Nada más alcanzamos Tres Tres personas A lo mucho Cuando mucho Cuando mucho Alcanzan tres personas Así como que para fiestas No es No No Es un vehículo prácticamente Para lucir Es muy elegante Esta camioneta Este modelo Es muy elegante Y salió todavía mucho Más elegante Con mucho Mucho cromo Sí Era muy ostentoso En cromo Esta camioneta Sí Traía unas defensas Muy Muy ostentosas Pero hoy Hoy ha tenido Esta camioneta En que viajo Viajo mucho Salgo mucho A carretera Sí Ha tenido muchos enamorados Sí Lo cual igual Han preguntado Que ¿Cuál sería su precio? Pues en realidad Su precio No es No es Si hablamos De lo que hoy dicen Es que todo tiene un precio Así es Todo tiene un precio El vehículo En realidad puede fluctuar Sobre 100 110 120 mil pesos Pero el hecho Es la pasión Que ya le has agarrado Por haber reconstruido Sí Un vehículo De esos Sientes que Ese dinero Que está Tabulado No es No es un No es un Precio justo Por lo que a veces Ya has Ya has trabajado Sí Y pues por un precio De eso No El vehículo Se quedaría Mejor en mis manos Por este bloque Ha sido todo Con nuestro invitado Pero todavía falta El recorrido Por su colección Va a ser un vistazo Rápido Pero créanme Vale mucho la pena Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!